No, perdón, pero no, no se puede, ya está todo vendido Perdóname, perdóname, pero ya no estoy llamando ahí, perdón, te quiero ¡Carol! ¡Carol! ¡Ah, no! ¡Carol Exiteri Piña Cisneros! ¡Es la última vez que me cortas el teléfono así! Quiero que me invites a bailar, y que nos miremos sin hablar Y que nuestros corazones, la gran fuerte va con paz Y que nada exista alrededor, solo la verdad y nosotros dos Dibujaremos sonrisas, mientras que dure esta canción Oye, déjame lo que sentimos No está divertido, muy poco, poco, cuidar a los sentimientos Siento correr por la vida, muy poco, poco, cuidar a los sentimientos Siento correr por la vida, muy poco, poco, cuidar a los sentimientos Siento correr por mi cuerpo, sensaciones que despiertan se hacen libre y se abrazan con el viento Que si tú me miras, esta melodía se vuelve sensual, sabrosa y divertida Y si la bailamos juntos, mucho mejor Me tiene tranchado, casi notizado, vivo la canción, me siento enamorado Y si la bailamos juntos, mucho mejor Quiero, siento volver por la vida, muy poco, cuidar a los sentimientos Quiero, 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 quiero que se convierta en las almas Y sentir el fuego en el aire, respirar a los sentimientos Quiero, quiero, quiero que se convierta en los dos Siento correr por el corazón Quiero tener límites a bailar Y que los miremos sin hablar Y que en nuestro corazón Traten fuerte y al compás Para que yo sea de dos mil Cuarto de un segundo Si quieres mirarte en el mundo Vamos a jugar el juego de pasitos Vamos a jugar el juego de pasitos Que no lo he dicho No va a ir de nuevo Y te lo puedo mirar a los héroes Siento torres por mi cuerpo Y te lo puedo mirar a los héroes Y te lo puedo mirar a los héroes Siento torres por mi cuerpo Sensaciones que despiertan, se hacen libre y se abrazan con el viento Que si tú me miras, esta melodía se vuelve sensual, sabrosa y divertida Y si la bailamos juntos, mucho mejor Me tienes flechado, casi notizado, de igual canción me siento enamorado Y si la bailamos juntos, mucho mejor Y si la bailamos juntos, mucho mejor Y si la bailamos juntos, mucho mejor